Esta es una revolución, es parte de los cambios, de la transformación que se está llevando a cabo, la cuarta transformación de la vida pública. Hemos hablado de que por la corrupción que prevalecía se destinaban recursos en beneficio de la gente, pero no llegaban los fondos o no llegaban completos, había moche por todo un sistema de intermediación que prevalecía, organizaciones sociales de todo tipo, organizaciones de la llamada sociedad civil que también recibían dinero para apoyar a niños de la calle, para apoyar a migrantes, para apoyar a adultos mayores. Y se mantenían aparatos burocráticos, aunque no pertenecieran al gobierno. Cierto, eran organizaciones con directivos, con asesores, con gastos para ir a congresos a todo el mundo, todo financiado con el presupuesto público. Y si se hablaba de apoyar a adultos mayores, era el instituto de los adultos mayores y el aparato administrativo y el aparato burocrático y el presupuesto se quedaba arriba y al adulto mayor no le llegaba el apoyo. Entonces, todo eso ya desapareció, no se va a entregar apoyo a ninguna organización social ni a ninguna organización de la llamada sociedad civil o a las organizaciones no gubernamentales. No se van a transferir recursos, a dispersar recursos en beneficio de la gente a través de intermediarios. Todo va a ser directo de la tesorería de la federación al beneficiario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!